Ubrique, joya enclavada en España, brilla en el mundo de las pieles. Nos hemos acercado para conocer a una de las personas más influyentes en este arte centenario. Con siglos de maestría artesanal, es epicentro mundial de marroquinería de lujo. Me llamo Maribel Lobato y soy la fundadora de este museo. Este museo no es todavía museo, sino que es manos y magia en la piel. Es una exposición que se creó hace un tiempo recogiendo todo lo que la gente tiraba. Y fui un poquito visionaria y me di cuenta que las cosas que se estaban tirando eran material muy importante de la historia de este pueblo. Y ahí empecé con mi odisea. Hoy día tenemos un espacio expositivo llamado manos y magia en la piel y tenemos aquí todo lo referente a toda la historia de Ubrique durante muchísimos años. ¡Gracias! ¡Gracias!